Como la altitud en España se mide con el nivel medio del mar de Alicante, vamos a comprobar si es cierto esta medida, que en el mar de Alicante mi altímetro se encuentra a cero. Aunque geográficamente la medida oficial se toma en el tercer escalón de la escalinata principal del ayuntamiento de Alicante. Esta es la fuente de Paseo Marítimo, que está frente al hotel que fue del Palace, hoy es el edificio de la Cámara de Comercio, al fondo el Benacantil, la bandera de España, porque estamos en España, estamos, que puede ser una disyuntiva, ser, estar, querer o no querer. Puerto Deportivo de Alicante 15 de agosto, Día de la Virgen Este es, creo, el Ícaro alado con Wilsung Fee. Una escultura en bronce, creo que, de Eugenia de Or. Tiene como vemos todos sus atributos viriles, como las estatuas griegas, y aquí la tabla de Wilsung Fee. La altitud en España se mide desde el mar de Alicante, estamos en el mar de Alicante. Como veréis, mi altímetro marca 0.